Blanca Navidad Vamos a ver si pescamos algo A ver si pescamos con la cama animal Buah, está guapísimo ¡Uy! Con los patuques, ¿eh? Esto... Hay que vivirlo No se puede contar con... Aquí viene este con el todoterreno Con el todoterreno va bien este Cuidado Mira, con este coche va bien el cabrón Buah Con este sí, ¿no? Cuidado muy bien Mira 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 Oye, pues aquí ya hay alguna cortina... Sí, sí, aquí Intereste Mira cómo va con el cochin ese, ¿eh? Mira Estas son cortas, pero... Cortas, pero... Tienes 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 Tienes